Bienvenidos a Club Cepsa Go, un nuevo programa de fidelidad con el que acumulas saldo en Cepsa y también en tus planes, viajes o con tus compras, por ejemplo en Sprinter. A ver si lo entiendo, entonces es go de si me compro esto, aquello o esto otro, acumulo un saldo para ir a mi depósito, ¿no? Es más go de go más wow. Parece obvio. Entra en CepsaGo.es y únete. Pues claro.